¡Siento en mil emoción! ¡Mucha suerte tendré! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Dejame la vida! Buenas tardes a cada uno de nuestros jugadores. ¡Qué alegría saludarles ya en nuestro segundo sorteo del día! Hoy, domingo 19 de mayo del año 2024. El reloj está marcando a las 3 en punto de la tarde. Les saluda Marbella Varela y me encuentro compartiendo el sorteo con nuestra bella Madeline. Buenas tardes Marbella. ¡Qué placer estarte acompañando ya en este segundo sorteo del día de hoy, domingo, fin de semana! Y queremos agradecer la compañía, como siempre, de nuestro notario, quien está para dar fe y legalidad a nuestro sorteo. Y ahora sí, Marbella, es momento de darle la suerte a nuestros jugadores, conociendo ese afortunado número ganador en nuestro nuevo juego, Juga 3. Y recordá siempre que con Juga 3 ganas muchísimo más. Así que quiero comentar también que durante todo el mes de abril se entregó al panel más de 50 millones de lempiras. Todo esto a beneficio de las personas más vulnerables que están en el país. Y gracias a vos, seguimos apoyando cada mes. Y es así, dando hasta buenas noticias, que vamos a conocer ese primer dígito ganador en Juga 3 en esta linda tarde y este es, suerte, el 9, segundo dígito, atento, porque este es el 2, tercer y último dígito ganador en Juga 3. Y este es el 1, número ganador en Juga 3, es el 921. ¡Felicidades! Ahora sí, tené esas catrachadas en mano porque es momento de conocerlas junto a Marbella. Gracias, Madeline. Así es, jugadores, ha llegado el momento de conocer el número ganador en ambas posiciones. Acompáñenme a incluir nuestras esferas y ponerlas en juego. Y es así como vamos a conocer este primer afortunado número ganador en premiados, suerte. Tu primer dígito es el 8, segundo dígito, 3, tu número ganador en premiados, posición 1, 83. Ahora conoceremos en su segunda posición su primer dígito, 1, segundo dígito, suerte. Y este es el 7, tu segundo número ganador es el 17 con su catrachada flaco. Con mucho gusto, repito, tus números ganadores, 83 y 17. Muchas felicidades a vos, catrachos, que ganaste. Y es así como pasamos a conocer esos tres afortunados números ganadores para Pega 3, deseándoles suerte, porque con Pega 3, pegas y ganas. Atentos porque se vienen esos tres afortunados números ganadores. Viene tu primer número ganador y este es... El 44, segundo número. 55, tercer y decisivo número ganador. Y este es el 90. Con mucho gusto, repito, tus números ganadores para Pega 3 son el 44, 55 y 90. Muchas felicidades. Ahora sí, es momento de conocer el afortunado número ganador en diaria en esta tarde. Como puedes observar, nuestras esferas están en el orden correcto, así que es momento de ingresarlas al juego. Y mientras nuestras esferas están en juego, me recuerdo que tengo que comentarte que con revés puedes jugar adquiriendo tu boleto desde 7 lempiras. Adquiriendo tu boleto, si ganas en el orden correcto, ganas 400 lempiras. Si acertas al revés, ganas 20 lempiras. Y si acertas en el orden inverso, 420. Y es así como conocemos ese primer afortunado dígito ganador en diaria. Y este es el 5, segundo dígito. Atentos, 7. Tu número ganador en diaria es el 57 con su símbolo de sueños cuchillo. Felicidades. Y ahora es momento de multiplicar tu premio junto a Madeline. Así es, Marbella. Como lo mencionaste, es momento, jugadores, de saber cuál es. Esferas favores y de su jugada de Multi-X. Atentos a todos nuestros jugadores. Porque esferas favor nacida es en esta linda tarde. Atentos. Jugada gratis. Recuerda, querido jugador, que tenés una jugada gratis por el mismo monte invertido en diaria. Pero si eres jugador para más uno, vamos a conocer el esperado número ganador en su jugada más uno para todos nuestros jugadores. Que obtuvieron su jugada de más uno. El número ganador en esta linda tarde de hoy domingo es... Atentos. Y este es el 4. Los números ganadores en diaria es el 57 con su símbolo de sueños cuchillo. Para Multi-X, jugada gratis. Y para más uno, 57 más 4. Felicidades. Espero haberle dado la suerte a nuestros jugadores hasta sus hogares, Marbella. Así es, Madeline. Fue todo un gusto para nosotras haberles llevado la alegría y la diversión hasta sus hogares. Recuerda que Loto te cambia la vida. Nos vemos en el próximo sorteo.